Hay una gran diferencia entre la educación pública y privada, y yo no creo que haría nada al respecto. Hola a todos, mi nombre es Diego Ruiz y voy a hablar de un tema que es muy cercano a mi corazón, del que yo tengo experiencia, la importancia de la educación. A pesar de solo tener 11 años, mi objetivo es inspirarlos a pensar sobre un tema increíblemente esencial, la significancia de la educación. Si bien es posible que yo no tenga el poder de reformar todo el sistema de la educación por sí solo, yo puedo inspirarlos a todos, a mis compañeros, a mi familia, a mis amigos, a tomar, a darse cuenta de las ventajas y oportunidades que nos da la educación. Sobre todo, ¿cuántos de los colegios privilegiamos como el mío? Es sorprendente, ¿cuántos estudiantes no son conscientes de las ventajas y oportunidades que nos brinda la educación? Es por ello que este martes hablé sobre esto, este mismo tema en mi colegio para generar conciencia. Tengo plena fe de que a través de mi voz yo pueda hacer un avance en este problema, de que los niños no se dan cuenta de lo importante que es la educación. Esto no se trata solamente de la educación, que he repetido esas palabras como 10 veces ya en este punto de la charla. Esto se trata más sobre el futuro de las siguientes generaciones, el futuro de este país, el futuro del mundo en el que viviremos. Por ejemplo, la UNESCO destaca que la educación de calidad no solo mejora el potencial económico individual, sino que igual conduce a vidas más saludables y una mayor igualdad dentro de las comunidades. Es posible que muchísimos jóvenes estudiantes no se den cuenta de las oportunidades que nos brinda la educación. Según el Centro Nacional de Estadísticas Educativas, puede influir significantemente en nuestras percepciones y decisiones de los estudiantes sobre su educación, volveando positivamente su futuro. Que yo digo que es la palabra más importante de toda esta charla. No es la educación, es el futuro. Porque para eso sirve. Si bien la educación privada te da más ventajas y herramientas, como las de un segundo idioma, a donde yo puedo conectar con personas alrededor del mundo, o en mis videojuegos favoritos, Gorilla Tag, también se puede aprovechar la educación pública, como lo hicieron mis padres. Porque cada uno tiene un propósito y un don. Y yo, me han dicho muchos, que yo tengo el don de la voz, de hablar. Y con eso, y por eso, estoy aquí. Y con mi voz, no solo quiero dejar mi huella en el colegio, no solo en Antofagasta, pero en el mundo. Ahora, resumamos todo lo que acabo de decir. Si bien es posible que no pueda cerrar la brecha entre las escuelas públicas y privadas, yo puedo alentar a los estudiantes, a mis compañeros, aprovechar las herramientas y recursos que les da una mejor educación. Porque, con una educación buena, o sea, aprovechando la educación que se nos ofrece, podemos construir un mundo mejor. Hace dos años atrás, yo pude ir a una charla en mi colegio, una charla TED, igual que esta, donde me sentí desafiado, por la charla de Elisa Pérez, a hacer algo para mejorar la educación. Ella me dijo, que con solamente ayudar a una persona, yo ya puedo hacer un cambio. Yo decidí ir más allá que eso. Quiero ayudar a más personas. Pero, acá yo quiero motivar el mismo mensaje. De que, uno puede, la educación puede dar muchas oportunidades. Y ayudar a muchas personas. Puede que no cambie el mundo. Pero sí puede cambiar el mundo de esa persona. Eso, esta charla, es solamente inspiración para todos los niños que están viendo esto. Para todos los padres que les cuenten a esta charla a sus hijos, ahora viene que ustedes creen el plan de acción. que, ¿cómo ustedes van a dar un impacto en Antofagasta? ¿Qué van a hacer ustedes con lo que acabo de hacer? con la inspiración que estoy intentando darles. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias por venir a la BigetDoc! 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 Gracias por ver el video.